Hola, soy Gonzalo Vargas, representante de la International Watercolor Society para Chile, la Sociedad Internacional de la Corela, que tiene más de 100 sedes en distintos países del mundo. Damos inicio a la ceremonia virtual del Concurso Nacional de Acuarela Viña del Mar Color y Luz. Saludos para todos los que nos acompañan, la alcaldesa señora Virginia Reginato, la señora Eugenia Garrido, directores municipales de comunicaciones, Paula Araya, la directora de Palacio Rioja y su equipo municipal, miembros del jurado y los participantes también y todos los amigos que nos acompañan. Bueno, ahora los quería dejar con unas palabras de la alcaldesa, señora Virginia Reginato, que nos va a comentar sobre este concurso. Bueno, muy buenas tardes, un gusto de poder reunirme con ustedes de esta forma, que no es la que me gusta en realidad, yo prefiero mucho más en vivo y en directo, esto nos limita mucho, pero saludar en primer lugar a mi querida amiga Eugenia Garrido y ella que siempre es la gestora, es la que está armando todas las cosas maravillosas que hemos visto en todos los palacios, en todo lo que es cultura, en Viña del Mar, ella la lleva. Así que agradecerte, Kena, por estar siempre pendiente en este un año que ha sido tan difícil para todos. Nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el estilo de vida, con los museos cerrados, con todas las actividades en realidad haciéndolas de la mejor forma, pero yo quiero destacar el trabajo que ha hecho siempre el equipo que está en Palacio Rioja, liderado por mi querida amiga Eugenia Garrido. Y saludar a todos los artistas que están hoy día, no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero de verdad felicitarlos y agradecerles por la participación en esta premiación, de este concurso y en este concurso. Y me alegra mucho ver a los participantes, veo que hay de todas las edades, creo que eso me parece súper bien. Hoy día especialmente motivar a los niños, porque creo que esa es una gran solución, sacarlos un poco de la tecnología, sacarlos de los celulares, de la televisión, y que ellos puedan demostrar de verdad que son grandes artistas. Muchas gracias, muchas gracias alcaldesa. Toda la razón en su apreciación de acoger a niños y jóvenes y que tengan otras perspectivas. Bueno, estamos muy contentos de haber llegado a cabo este importante proyecto que es de gran relevancia para la IWS Chile, la difusión de la acuarela en el país en concordancia con los principios de IWS Globo, que son difundir la acuarela y promover la armonía entre las personas y los países. Ahora, respecto a nuestro socio principal, en este caso el municipio, por el intermedio del Palacio Rioja, queremos agradecer fuertemente a este equipo de Palacio Rioja, con Paula, su gente, los directores que apoyaron, a las personas que han apoyado y que tuvieron interés en este proyecto, en ser socios de este proyecto, y nos brindaron todo su apoyo y eficiencia para llegar a buen término al concurso. Ahora, bueno, quería darle la palabra a Paula y a la señora Eugenia, si podían comentarnos su punto de vista, sus opiniones. ¿Genita? Bueno, yo parto mis palabras agradeciendo muy especialmente a la alcaldesa su presencia en esta premiación, y desde luego agradecerle sus palabras hacia mi persona, un poco exageradas, yo creo. Bueno, hay dos conceptos que yo quisiera expresar en torno a lo que ha sido este concurso. Por una parte, incentivar la acuarela, como se ha dicho aquí, sacar a los niños, especialmente a los jóvenes, de tanta tecnología y que puedan desarrollarse. Vemos a esta chica que se presenta en el concurso, que tiene una potencialidad y quizás con el tiempo pueda ser una gran artista chilena. Entonces, esa es una parte de la importancia que tiene. Y la otra, para mí, es de que fortalece la identidad de la comuna de Viña del Mar, de la ciudad de Viña del Mar, porque el concurso ha tenido como temática Viña del Mar, y van a tener ustedes oportunidades de apreciar lindas obras hechas para, inspiradas en la ciudad, y eso fortalece mucho la identidad. Es importante que la gente conozca los rincones de Viña. Viña no es solo borde costero o festival, no, hay mucho. Mucho que se puede expresar. Y expresarlo a través de la acuarela, me acuerdo que es realmente maravilloso. Así que agradecer al jurado, a todas las personas que han permitido que este concurso se lleve a cabo, se realiza. Y dejar planteado, desde luego, que podamos seguir en este camino. Felicitar a todos los participantes, por el entusiasmo que han tenido. Tenemos representantes de distintos lugares del país. También ese es otro mérito del concurso. Así que muchísimas gracias a todos. Y un gusto verlos aquí y que podamos hacer esta premiación. Muchas gracias. Maula. Maula. Agradecer, bueno, la invitación de la IWS. Es nuestra primera experiencia como coorganizador en conjunto del Museo Palacio Rioja, de la Municipalidad y la International Watercolor. Así que fue una grata experiencia. Estamos muy contentos que niños y niñas, jóvenes y adultos, se hayan motivado a enviar sus obras en plena pandemia. Así que esperamos haber aportado ahí en la organización. Así que nada más que agradecer. Paula, ¿me permiten un pecado de omisión? Por favor, decir algo. Yo quiero agradecer también muy especialmente a Arte Nostra, que ha sido parte del concurso porque nos ha obsequiado con premios para este concurso. Así que no puedo dejar de mencionarlo. Eso. Así es. Muchas gracias. Bueno, ahora quiero compartir pantalla para poder ir mostrando los detalles del concurso y de las obras. Quería estar mostrando algunas imágenes de la ciudad que fueron inspiración de algunas obras. Ahí tenemos otras imágenes. Bordes costeros, parques. Esas fueron para el tirazo, ¿no? Claro, pusimos una base de fotos, como de 600 fotos, para que se pudieran disponer. Con mayor facilidad. Bueno, quería presentarles el jurado. Le damos un gran saludo al jurado que nos acompañó y honró con su trabajo. Calidad profesional. Calidad profesional. Para un trabajo agucioso, de selección de las obras. Y, bueno, Víctor Hugo Arevalo, que desgraciadamente nos dejó. Y en honor a él es el primer premio. Víctor Hugo Arevalo. Luz María Villarré, una excelente artista que nos acompaña también. Gonzalo Cid, maestro argentino de la corela. Ismael Allende. Gracias. Excelente corelista, integrante también de IDOLEBS, que es el jurado adulto. Y por jurado de niños está Macarena Ruiz, Fratequín, Juan Marcos Solís, otro excelente corelista. María Josefina Rojas, con gran trayectoria en enseñanza. Con Paula Araya, nuestra directora de Palacio Rioja. Y Jorge Salinas, también un tremendo artista que no solamente domina muy bien la acuarela, sino que otras técnicas y la docencia también. Así que, bueno, ese es el jurado. Y ahora vamos a presentar brevemente un poco el contexto de lo que ha estado haciendo la IDOLEBS. Desde el año 19, 2020, estamos haciendo actividades como un encuentro plener de acuarela, que llegaron más de 300 personas. Fue una jornada única en el Parque Cultural de Valparaíso, la ex cárcel. Fue muy bueno. Eso fue en septiembre del año pasado. Después, en septiembre también, el taller de Gonzalo Sid, que se realizó también en parte en la cárcel, en parte en el Baurisa. Después el taller de Nicolás López, que se realizó en febrero de este año. Un taller de tres días que tuvo sede en Valparaíso, pero también días a terreno al Jardín Botánico de Viña. Y también, pintando con los clásicos, fue otra actividad que se hizo el año... En el verano. Una excelente actividad con tres acuarelistas chilenos que impartieron unos talleres. Y aquí están las fotos más de los encuentros. El encuentro plener, en Valparaíso, los talleres. Bueno, en cada taller participan alrededor de 20 personas, que es lo habitual. Bueno, por otra parte, la actividad de IWS ha buscado que la gente participe y se inserte en un concierto internacional. Y hemos estado participando en festivales y bienales, como se muestra acá, en México, Brasil, Perú, Bolivia, Francia, Rumanía, India, España, Kosovo, Eslovenia, Ucrania, Estados Unidos, Malasia. Puede que se nos quede alguno por ahí. Y esta actividad bastante intensa también ha dado su fruto. Y hemos tenido cuatro importantes premios desde el año 2019, en que Ismael Allende inicia ganando el festival de Perú en Lima, obteniendo el primer premio. Después, nuestro ganador actual también ganó en Eslovenia, en Minicastra 2020. Y Juan Marcos ganó el primer premio también en Mini Watercolors. Y bueno, yo también tuve una rosa en ese mismo, así que tenemos cuatro premios internacionales en estos últimos dos años. Ahora, del concurso, comentarles que un poco el concurso nació del contexto de la pandemia. Pensamos cómo hacer que la gente participara sin tener que moverse y poder hacerlo desde su casa. Y dar a los artistas para motivarlos. Y por eso pensamos en esta idea online, que la gente podía enviar la foto de su pintura sin tener que quedarse con desplazamientos. Y de ahí salió también la idea de extenderlo a niños y jóvenes. Pensamos, bueno, en que puede estar en casa y poder desarrollar una actividad entretenida. Y estamos muy contentos y muy orgullosos de abrirle de esta forma un poco las puertas a las nuevas generaciones, a los jóvenes y a los niños que empiezan a ver este panorama de concurso, de espacios donde participar. Bueno, es como decía la señora Eugenia, muy importante, Arte Nostro y Arte Miranda. Arte Nostro con sus tiendas en Chile, con excelentes materiales de pinceles alemanes, Da Vinci, White Knight, Saporela Rusa y muchos otros. Nos apoyó muy fuerte Arte Nostro en los primeros lugares, en los segundos premios también. Y Arte Miranda con su tienda online, que es una de las tiendas más importantes de Europa, nos entrega un voucher de 150 euros para que se asignará al primer lugar. Ahora, el detalle más fino de los premios, cada uno de los premios lo vamos a presentar en unos días, porque estamos afinando de acuerdo a los embarques, que ahora están un poquito complicados algunos materiales, entonces no se dispone, pero está en realidad casi a punto de terminar de ajustarse. Ahora, de la premiación, es importante decir que los resultados ya los dimos hace un par de semanas, a través de las redes de Facebook, y hoy día lo que estamos haciendo es la premiación oficial, y dar cuenta como corresponde de quiénes son los premiados y aprovechar de mostrar sus obras y poder también encontrarnos. Ahora, todos los artistas distinguidos con diploma corresponde a su premio. Se pueden generar los diplomas en la línea de Facebook, de forma que las personas puedan descargar los diplomas de la plataforma. Ahora, los premios materiales, son todos premios materiales, para los primeros, segundos, lugares y distinciones especiales. Y las menciones honrosas, como dice su nombre, no incluyen premios materiales. Y también entregaremos diplomas de participación a los niños y jóvenes que participan. Ahora, iniciamos entonces con la categoría adulto. Mostramos primero los diplomas, estos son los diplomas para que los puedan apreciar. En primer lugar, en primer lugar, en segundo lugar, distinciones especiales y menciones honrosas destacadas. Estas son las menciones honrosas de todos los otros participantes. No sabemos en detalle cuáles son las obras, para que las puedan ir conociendo y vamos mostrando quiénes son los ganadores. Bueno, aquí está el primer lugar, premio Víctor Hugo Arevalo, de nuestro amigo Artista Ibañez, el espejo de borde abierto, que es una obra referida al Jardín Botánico. Después, al terminar la presentación, queremos pedirle a Gonzalo que nos diga unas palabras, al igual que Ismael, Gonzalo Cid, Juan Marcos y Jorge Salinas, que nos acompañan. Bueno, el segundo lugar, César Goldsmith, que también estaba por ahí. Ahí no sé por qué. Una línea ahí. Bueno. Tenemos distinción especial, María César. Y la otra distinción especial, Sergio Santana, que es una vista del Castillo Gusto, por el lado posterior. Luis Lara, con una mención honrosa destacada, Avenida Libertad. ¿Puedo agradecer en la Avenida Libertad? Luciano Benítez, con otra linda obra, Viña del Mar Inolvidable, mención honrosa destacada. Y ahora seguimos con las menciones de los distintos participantes. Rodrigo Aros, Avenida Libertad también. Diana Lorellana, Mecena del Muelle. Jorge Armstrong. Les pido disculpas por las líneas que aparecieron ahí. Bueno, no sé por qué, unas pequeñas líneas. Invierno en la playa. Gerenilda Pereira, un viaje en las costas de Viña. Fernando Humberto, del Sporting. Antonio Garzún, Reflejos en el Parque. Jardín Botánico. Jardín Botánico. Sí, Jardín Botánico. Carolina Bulmes, con otra también del Castillo Wolf. Raúl Barros, el Muelle. Gonzalo Orellana. Fin del amor del verano. Felipe Barahona, Puente Casino. También una interesante obra. Y Raúl Hidalgo, Clase Abierta. Esto por el sector del Instituto de Oceanografía. Bueno, también queremos hacer un reconocimiento a adultos con discapacidad, que fueron seis. Que participaron con obras muy bonitas, muy alegres. Benjamín Ricardo Farías, Manzuy. Francisca Hernández. Gabriel García Duyobro. Héctor Rodrigo Álvarez. Y Pía Monguí. Y aquí están las, esas son las obras. Muy bonitas todas, con mucha fuerza. Refería al reloj de flores, al mar. Bien, y ahora pasamos a la categoría jóvenes. Mostramos primero los, los diplomas. Bueno, estábamos con Francisca Barca, el primer premio. De la categoría jóvenes. Y aquí están los otros premiados. Segundo lugar, distinción especial. Y tres menciones honrosas. Aquí vemos en detalle. El ganador del primer premio. La ganadora Francisca Barca. Con esta imagen de Castillo Wulf. Qué linda. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy lograda. Acá tenemos otra bonita obra, Samira Rivera. Segundo lugar. De la parroquia. De la parroquia Viña. Y la distinción especial para Valentina Moreno. Otra visión de Castillo Wulf también, pero muy interesante. Y las menciones honrosas. Tenemos Sofía Medina, Castillo Wulf. Fue bastante pintado el Castillo. Tanto por adultos como por jóvenes y niños. Catalina Díaz. Otra de las menciones honrosas. Y aquí está Catalina Abigail. Que hace un momento estuvimos conversando con ella. Laguna Sousa Lito. Gonzalo, disculpa que te interrumpa. Alguien escribió en el chat. Dice, no mostraron mi acuarela. No sé a quién se referirá. Jaime Silva. Jaime Silva. No sé a quién se referirá. Gonzalo, Jaime Silva. Sí. Dice, no mostraron mi acuarela. Debería haberse mostrado. Lo voy a revisar cuando terminemos de bajar la presentación. Tampoco mostraron la mía, Eugenio Besa. Eugenio Besa. Eugenio Besa. Tampoco la mostraron. Ya. La vamos a revisar al final. Gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la categoría niños. Estos son los diplomas. Alex Pastén, el primer lugar. Y los otros lugares, Daniela Valentina Guillén, segundo lugar. La distinción especial y las menciones honrosas. Aquí les mostramos la obra de Alex Pastén. Una linda obra de Castillo Wolf. Bien diferente. De mucho color. Sueño de colores en el Castillo Wolf. Segundo premio. Daniela Valentina del Muelle Vergara. Al atardecer. Ahí tenía unos pigmentos dorados. No se aprecian, pero ahí están. Ah, está en el fondo. Y Agustina de Ben Quintul. Con ella estuvimos hablando hace un rato. Reflejo de la naturaleza. Muy bonita, muy bonita también, referida al jardín botánico. Esta es la mención, una mención honrosa de Amelia Solís. Chica de 8 años. Mira qué bien. Mirá, qué bien. Y Rosario Alíaga Chamblas, atardecer en rosa con el Castillo. También, también, diferente. Muy interesante. Bueno, ahí están todas las, lo que era la presentación. Voy a revisar lo que están dando que, de Eugenio Besa y Jaime Rodrigo Silvas. Sí, y bueno, quería darles la palabra a, como les había comentado, a Ismael, a Gonzalo Ibañez, a Gonzalo Cid, a Juan Marcos y a Jorge Salinas. Entonces, en este orden, podemos comenzar con Ismael. Ahora, recordarles que tiene que ser algo más o menos acotado, porque en honor al tiempo, con un par de minutos, por favor, cada uno. Entonces, Ismael, que es un excelente acuarelista de Villa del Mar, miembro de IWS y ganador del Festival de Perú. Así que, Mael. Bien, Gonzalo. Voy a dejar de compartir, perdón. Buenas tardes, especialmente. ¿Perdón? Voy a dejar de compartir. ¿Ya? Compartir. Espérate. Ya. Ahora sí. Hola, Gonzalo. Muy buenas tardes. Primeramente, quiero saludar a la señora alcaldesa y a doña Eugenio. Por todas las cosas que, de alguna medida, me siento identificado, digamos, por pertenecer a IWS y toda la gestión que hizo Gonzalo. Evidentemente, felicitando a todos los participantes y a los premiados que yo creo que logramos tener un muy buen concurso para ser el primero que estamos organizando de acuarela. Y eso los deja bien situados, digamos, ¿no es cierto?, frente a las actividades futuras. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad, digamos, ¿no es cierto?, para todos los que los dedicamos a estos oficios. En el sentido de promover, difundir la acuarela que hoy en día ha tomado una cosa muy fundamental, digamos, dentro de los desarrollos. Y eso es lo que yo puedo transmitir, digamos, me gusta la difusión, me gusta el compartir, digamos, hemos creado un grupo bastante homogéneo de buenos acuarelistas. Y en especial, digamos, me gustaría felicitar al ganador Gonzalo Ibaño, por su muy buen trabajo, que fue merecedor de haberse llegado a este premio. Eso es todo, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael, y por tu apoyo en todos los temas que hemos trabajado. Quería pedirle, entonces, a Gonzalo Ibaño, nuestro flamante ganador del primer lugar, del premio Víctor Hugo Arevalo. Y que además se ha revelado como una de las figuras jóvenes de los talentosos acuarelistas que... En la escena de la acuarela en Chile. Así que, Gonzalo, coméntanos tú. Hola, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, en este breve comentario, parto por saludar a las autoridades, también a los miembros del jurado, y especialmente a todos los participantes, a los amigos de la acuarela presentes. Agradezco también a Ismael por sus felicitaciones y su comentario. Y, bueno, principalmente comentar el orgullo que me da recibir este primer premio, para mí es un verdadero honor. Creo que el más grande que he tenido en este corto tiempo de carrera artística. Principalmente por la calidad de los trabajos que se presentaron, que los volví a ver ahora, y definitivamente es tremenda, incluso a los jóvenes, que también a los jóvenes y niños los felicito, porque están muy, muy buenos, y también por la calidad de los miembros del jurado, todos colegas acuarelistas que definitivamente son artistas que admiro mucho. Así que, principalmente eso, yo agradezco a la organización, agradezco también a Gonzalo Vargas, que hace algunos años me invitó a ser parte de IWS de Chile, y ese es un pilar fundamental en este camino. Y también agradecerle por su gestión, por toda la discusión que hace la acuarela a nivel nacional. Y, finalmente, no menos importante, agradezco a Amanda, que es mi pareja, que por ahí va a andar, le invité, que ha sido un pilar fundamental también en todo mi proceso. Así que, eso, yo saludo a todos los participantes, a todos los galardonados, a algunos amigos, a César, María José, que se lo merecen tremendamente, y gracias por hacerme parte de esta actividad. Muchas gracias, muchas gracias, Gonzalo. Muy contento también de haber podido reconocer tu trabajo. Gracias. Nuestro amigo Gonzalo Cid, maestro aparelista de Argentina, con gran trayectoria internacional, ha sido para muchos eventos, ha impartido talleres en el ámbito local de Argentina, pero también internacionales, y ha sido un gran apoyo también para nosotros como jurado, con su experiencia. Así que, Gonzalo, ¿qué te ha parecido el proceso de este concurso? Bueno, buenas tardes para todos. Primero, bueno, nada, agradecerles a todos, los organizadores, a las autoridades, por la deferencia que han tenido conmigo en invitarme a participar como jurado, para mí ha sido un honor muy grande. Agradecerle a mis compañeros de jurado, a Luz María, a Juan Marco, Ismael, Gonzalo, que han hecho un trabajo enorme, y a los miembros del jurado para niños y para adolescentes también, que no tuve la oportunidad de compartir con ellos, pero los conozco, a Jorge, grandes artistas. Felicitar a todos los participantes, porque realmente los trabajos fueron hermosos. Me he sentido muy movilizado al ver el amor con el que todos han plasmado sus trabajos de la ciudad y demás, y la verdad es que es una alegría muy grande ver la cantidad de participantes y la calidad de los trabajos que han presentado. Fundamentalmente felicitarlo a Gonzalo, también la tengo acá María José, una gran amiga, a quien quiero mucho, Gonzalo, por el trabajo maravilloso que ha hecho, Gonzalo Ibáñez. Y bueno, nada, agradecerles a Gonzalo y a Ismael por la organización de este tipo de eventos, que me parece que son importantísimos y que hay que seguir haciéndolos, y estos eventos unen a la gente, y fortalecen los vínculos y los lazos. Así que, nada, les da solamente palabras de agradecimiento y felicitaciones para todos los participantes, que realmente han sido maravillosos sus trabajos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Realmente muy bueno todo tu apoyo y un gusto haberte tenido con nosotros. Quería compartir ahora, en respeto a las dos horas que me habían quedado fuera, quería compartir la pantalla ahora, si me permiten, antes de continuar. Vamos con Jaime Rodrigo Silva, disculpas por la falta, cuente lo que está bien interesante. En el nuevo cuente de los castaños, que ahí lo pueden apreciar. Y también teníamos a otra obra muy bonita, de Eugenio Besa, Castillo San Jorge, que hace alusión al castillo que existió en el Cerro Castillo. Ahí se ve detrás del palacio del Castillo Árabe, del Club Árabe. Un carro de sangre, le llamaban, ¿cierto? De los antiguos carros. Así que como pueden ver, muy bonitas obras que teníamos de todas las menciones y otras obras muy bonitas que no fueron a lo mejor premiadas, pero que también fueron muy buenos trabajos. Bueno, queríamos pedirle a nuestro amigo Juan Marcos, uno de los jurados de jóvenes y de niños, un excelente acuarelista, arquitecto, también docente de la Universitario, con mucha experiencia en la docencia, en jóvenes también, y ganador también del primer premio del Festival de Eslovenia. Así que, Juan... Hola, hola. Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, quiero agradecer a las autoridades presentes, saludos a las autoridades presentes y a los miembros del jurado. Y nada, quería decir la extraordinaria oportunidad de poder recibir acuarelas de niños, ¿verdad? Y en conjunto con el jurado, ir viendo con ellos en conjunto, porque tuvimos unas reuniones para poder determinar cuál, qué acuarela, ¿no es cierto?, tenía méritos y eran todas bastante, eran muy buenas. Fue una decisión, quiero decir que fue una decisión muy difícil, porque el niño tiene una espontaneidad espectacular en su acuarela, ¿verdad? Y también, junto con eso, también nos encontramos con un pequeño problema, que era de que la acuarela en las escuelas, en los niños, tampoco está muy difundida, ¿ya? De hecho, dentro de los materiales, encontramos, en la difusión que hicimos, dentro de los materiales que se le pide a los niños, está, no está la acuarela, está la témpera. Entonces, inmediatamente queda afuera una técnica, una manera de expresión que me llama la atención y que nosotros, como IWS Chile, ¿no es cierto?, deberíamos tratar de trabajar esa parte. Así que, nada, simplemente agradecer a todos los niños que participaron y a los miembros del jurado y a IWS Chile. Eso. Muchas gracias, Juan. Es verdad, yo presencié esa dificultad que comentaba de elegirlo. Realmente eran, porque eran muy interesantes y dependía de la forma en que uno podía verlas, la edad, el color, la soltura, en fin, que eran distintos criterios que uno empezaba a ver en la acuarela. Entonces, quiero dejarnos con Jorge Salinas, como decíamos, un tremendo artista con maestría en varias técnicas en acuarela, con gran dominio del retrato y con mucha experiencia docente, que también fue jurado de mis niños. Así que, Jorge, cuéntanos. Gracias, gracias Gonzalo. Gracias a todos, gracias. Bien, saludo a las autoridades, a los miembros del jurado presente. Y, en primer lugar, agradecer el que se me haya considerado para trabajar en elegir estas obras en el concurso de niños y de jóvenes. Así que, muy agradecido por haber sido considerado. Y, bueno, en segundo lugar, quiero, por supuesto, felicitar a las ganadoras del concurso. Realmente, las obras estaban preciosas, todas. Desgraciadamente, cuando uno es jurado, es una tarea muy ingrata, porque tiene que empezar a hilar muy fino para tomar decisiones muy complicadas. Pero, en general, las obras que yo pude apreciar son las obras de una tremenda factura, sobre todo, unas obras por ahí que yo quedé enamoradísimo, de niños muy pequeños, niñas muy pequeñas, que dominaban tremendamente a la manera de, yo puedo decir, de maestros. Una soltura increíble, que yo, una de las cosas que yo más valoro en la acuarela, de una forma personal, la soltura con la que se desarrollan los temas, ya, la espontaneidad, la felicidad que se muestra. Uno ve una acuarela feliz cuando ve que hay soltura, hay total, casi se toma como una aventura, como un juego. Y eso se ve mucho en la acuarela de niños y de jóvenes. Bueno, yo felicito a los ganadores, pero así, no solo a los ganadores, sino a todos los que participaron. Y, bueno, y decirles que un concurso, esto quiere decirles a los niños, a las niñas que están en el concurso, mirando, observando, que un concurso no es todo. Si bien trae mucha alegría, ¿no es cierto? Esto trae felicidad a los padres, que se yo, a la familia. Es un orgullo, pero eso no lo es todo. Un concurso es solamente un peldañito en el desarrollo como artista. Lo más importante es lo que van haciendo ustedes cada día. Y en la acuarela, sobre todo, que lo digo desde una perspectiva personal, uno muchas veces siente que avanza dos pasos y en la siguiente retrocede cinco. Es muy lento el progreso. Entonces, ahí está lo importante, en el trabajo que se va a hacer diariamente. Este concurso, estos premios, que le sirvan como incentivo, pero no para quedarse, sino para seguir progresando. Así que, bueno, felicito a los ganadores, a las ganadoras, y, bueno, también aprovecho de saludar también a los colegas que veo, gente que admiro tremendamente en el dominio de la técnica. Acá hay presentes, hay maestros que estoy siguiendo por ahí y estoy muy contento de estar con ellos en esta reunión. Así que, gracias por todo y felicitaciones nuevamente a todos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, tocaste varios puntos ahí también interesantes. Es verdad que el concurso es fuente de motivación y alegría para los ganadores, pero también es un pasito, como dices tú, que al final lo más importante es el trabajo diario o el trabajo constante. Así que, bueno, es importante que tengamos motivación. También tenemos que seguir el trabajo. No hay atajos para llegar a la maestría, que hay que ir haciendo la pega necesaria. Pero estamos felices de, en todo caso, de haber reconocido a los ganadores de estos premios. Y como tú dices, también había gente muy buena que a lo mejor no la pudimos premiar o reconocer. Muchas obras me encantaban, me gustaron mucho. Algunas que no quedaron en las menciones honrosas. Bueno, es así como funciona el concurso. Ahora podemos conversar un poquito más abiertamente. No sé si alguien me gustó. Veo ahí a varias caras conocidas. María Josefina, María Josefina, Luz María también. Así que, si alguien quiere comentar, estamos acertos. Yo quiero decir un par de palabras. Hola. María Josefina está levantando la mano. Aquí. No sé si se me escucha. Yo como jurado para la categoría niños y jóvenes. Y estoy muy contenta también porque, o sea, las obras están maravillosas, preciosas, de mucho gusto, muy originales. Pero también me llegué una tremenda sorpresa porque yo puse en mi página, en una página, porque trabajo con personas con discapacidad, y puse en la página, lo compartí para que saliera para otros niños y jóvenes, no con problemas de discapacidad. Pero justamente, eso me llegué a la gran sorpresa cuando participaron estas personas con discapacidad. Y creo que IWS también, Chile por lo menos, tenemos que estar abiertos a la inclusión y empezar a pensar en que ellos también tienen posibilidades y ahí se va a ver que que tienen que, o sea, me dio una gran sorpresa y felicidad, de esta manera. Me gusta mucho que esto se haga para otras personas. Eso es todo. Y bueno, gracias, gracias María Josefina. Me parece que quería comentar algo. César Goldsmith. Sí, solo quería agradecer la oportunidad de haber entrado en este concurso. Yo soy primerista, lo verdad, en acuarela. Llevo muy poquito tiempo, yo alrededor de un año, tratando de incorporarme a este mundo de la luz, la sombra y la pintura, en esta versión de acuarela. Había pensado en acrílico, en óleo, pero no en acuarela, que es una técnica muy, muy compleja y muy, y muy entretenida. Y quería dar las gracias por el, por el segundo lugar, detrás de Gonzalo Ibáñez, que fue mi profesor, desde hace tiempo ya. Así que, muy agradecido por todo. Eso nada más que eso. Gracias, gracias César. No sé quién más había. Ah, Luz María. Bueno, Luz María, otro excelente curado. Hola, soy Luz María, Díaz Rodela, acuarelista, he participado en varias actividades de, invitada por Gonzalo, así que, eh, muy agradecida de, también de haber participado como jurado en este concurso. Eh, una muy variada concurrencia con, con, expresiones en acuarela, desde mucha agua, desde, desde mucho detalle, y, me sorprendió igual que, 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 la gente, digamos, ganadora, estuviera, eh, era como con un acento bien especial con, de harta agua, que, eh, que, 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 que es un medio con el cual yo trabajo mucho. Entonces, eh, eh, fueron también muy interesantes las conversaciones que tuvimos, eh, cuando nos reunimos como jurado para ir, como dirimiendo, el trabajo de jurado tiene, eh, tiene, tiene distintas, eh, etapas, pero, una etapa en la que finalmente nos, nos reunimos en Zoom, eh, y fue, como dije, muy interesante, eh, hablar y compartir las, las distintas, como, miradas y por qué, digamos, apreciar un aspecto de uno, un aspecto de otro, y, y así, finalmente, eh, llegar como a una, a un, a una decisión, digamos, eh, final. Eh, también, me pareció como un sistema bastante justo, el que, el que se aplicó, yo, en realidad, es la primera vez que participo como jurado, eh, así que, nuevamente, lo, lo, lo agradezco, y, bueno, comparto lo que ustedes han estado diciendo en cuanto a la calidad, en cuanto como a la, a la, a la variedad, sobre todo. Así que, nada, digamos, mirando las obras, y, y el resto, disfrutando. Gracias, Gonzalo. Gracias, Luz María, el, tu aporte, era muy interesante, porque, como tú comentas, el taller de, en que, el taller de Lea Kleiner, en que Luz María es profesora, es un taller que trabaja, de una forma muy especial, con, con mucha agua, una corela muy, muy libre, eh, que tiene como esa, y, y, por eso, es un punto de vista interesante para, incorporar en el, en el concurso. José Ortúcer, no sé, parece que quiere decir algo. No había dado señales, pero me leíste el pensamiento. Bueno, primero, agradecer a las autoridades, al jurado de IWS, felicitar a, a Gonzalo Ibáñez, muy lindo su trabajo, y, saludar a varios amigos, acuarelistas que veo por acá, me encanta estar compartiendo, esta instancia con ustedes, y quería agradecer especialmente a Gonzalo Vargas, eh, no solamente por este concurso, sino por su, todo su trabajo y su gestión permanente que hace en la acuarela, y por su foco en la colaboración y en lo cooperativo, eh, que nos reúne a todos permanentemente, y tiene un montón de, de trabajo detrás de eso. Así que, quería agradecerte especialmente y públicamente, todas tus gestiones, no solo en este concurso, sino que en general en la acuarela. Eso. Gracias. Muchas gracias María José. Y gracias a ustedes también, y a todos los participantes, eh, y el, bueno, y el apoyo que, que pudimos, tener también, para, empezar este concurso, por el lado municipal, que era, realmente era importante, contar con un socio, y un socio que tuviera interés, que, nos diera, eh, su experiencia, para todo, para todo lo que significa, un proyecto como este. Así que, también gracias a, a la, a la alcaldesa, a la señora, eh, Virginia Reginato, y como ya dije, también al, al equipo de, Horacio Rioja. Eh, yo creo, para todo fue una, una experiencia interesante, nueva, porque no, no habíamos, no habíamos hecho un concurso, eh, yo creo, también el tema de los jurados, fue, fue muy bonito, eh, a pesar de que no nos pudimos reunir físicamente, fue una experiencia, eh, importante, y necesaria, para poder seguir avanzando, en, 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 en la actividad, en, tratando de, de llegar en, en el país.